¿Qué es la calidad de calidad? Para la siguiente compra o para una recompra ya deja de ser un diferenciador, es parte de lo que el cliente está esperando y lo hace totalmente obligatorio. Entonces un cliente que ha vivido o vive en entornos altamente competitivos tiene necesidades muy exigentes. Y una persona que vive en entornos ecosistemas donde la calidad es mediana o la calidad no satisface a todos, pues la verdad es que el nivel de requerimiento es muy bajo. Y una manera de explicarlo es cuando hay un desastre natural, pues la verdad es que nadie se fija ni en las marcas ni del agua, por ejemplo. Mientras tengas agua es suficiente. Entonces regresas a un estado no primitivo, pero en donde los atributos que buscas son inferiores porque ya sabes que no vas a encontrar de otro tipo de atributo de calidad. Entonces la calidad es importante para poder competir. Yo un ejemplo que considero importante es que en México en particular se confunde artesanal con mala calidad. Es decir, el hecho de que no estén cortados, vamos a poner un ejemplo, jabones artesanales o podrían ser licores artesanales o mermeladas artesanales. Si de repente los colores no son iguales, si las etiquetas están chuecas, si los jabones están mal cortados, o sea no están cuadraditos, la respuesta de muchos es que es artesanal. Esto es importante mencionarlo porque ¿qué les cuesta hacer los jabones derechitos? ¿Qué te cuesta pegar las etiquetas alineaditas? ¿Qué te cuesta estar también controlando los insumos para que los sabores de tus mermeladas, aunque sean artesanales, sean cada vez de menor variación? Entonces la calidad sirve para que las empresas crezcan y para que puedan adquirir y tener mejores mercados. Gracias por ver el video.